¡Pero tiempo! ¡Qué lindo verte en el centro de jubilaros! ¡Me encanta verte! ¡Y viva! ¡Eso es importante! ¡Mientras seguís disfrutando! ¡A ver, a ver! ¡Ay, a ver, a ver, por favor! No, pará que voy a pepe y me ayudás a subir ahí arriba, vos. ¡Pení, vení! ¿Tú cuantas? ¿Cómo te llamas, vos? Juan, vení, porque viste que pondré en mi cuesta. ¡Ay, ayúdala, ayúdala, por favor! ¡No toques tanto, Juan D'Artesio! ¡Ahí está, vení! ¡Empújame en la ruta! ¡Ponquita más, ponquita más! ¡Ahí está! ¡Ah, muchísimas gracias! ¡Ajá, baján despacito! ¡Así no toca a la mesa, ¿verdad? ¡No, para mí te puedo! ¡Apúntame, por favor, vengan! Yo tengo que subir de nuevo, la puta que lo parió. Juan, Juan D'Artesio, mira qué flaquita que está, Susana. ¡Gracias, abuela, gracias! Vos sabés que yo pensé que con la pelotudez que dijiste del campo, pensé que te sacaban del argentino, Susana. ¡Ay, abuela! ¿Te puedo dar un consejito? Sí. Vení, vení que la gente no escuche. El piolini para adentro, tenés un revejo ahí abajo. ¿Cómo se llama la que baila adentro? El tampón. El tampón, viste, que eso va para adentro, no hay violín, se denota todo. ¡A la abuela, por favor! ¡No, no me ganas! No, viste, es un consejo que te doy. Bueno, sí, pero hay gente, lo tomo solas, por favor. Ah, no, pero la gente no escucho nada todavía. Como hasta aquelito verte, ¿eh? Muchas gracias. Me gusta. Vos sabés que te veo rara, Susana. ¿Cuándo esperaste? No, jamás. Jamás, jamás. ¡No, jamás!